Buenos días, buenos días. Pues hoy no ha despertó primero que yo, así que lo primero que vamos a hacer es cambiarlo, cambiarle su pañal y lavarle sus dientitos. ¡Listo! ¡Listo! Ya, ahora sí cambié la bendición, ahora sí me voy a poner a atender mi cama. ¡Y listo! ¡Listo! Ahora sí, Noa está tomando su leche y está tranquilo, ahora sí me voy a dar unos 5 minutitos para mí. Noa está tomando su leche y está tranquilo, ahora sí me voy a poner a atender mi cama. Noa está tomando su leche y está tranquilo, ahora sí me voy a poner a atender mi cama. Y listo, ahora me voy a poner mis productos para la cara. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!